Trabajar de forma coordinada los esfuerzos en materia de transparencia y la lucha contra la corrupción es el objetivo de la Alianza Nacional por la Transparencia, la cual será acompañada por la Vicepresidencia y conformada por la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos Humanos y Acción Ciudadana. Creemos que esta es la mesa que verdaderamente puede dar frutos para que las cosas se hagan de diferente forma en el país. A partir del día de hoy, la Vicepresidencia, que por ley constitutiva tiene que ver con transparencia, va a quedar integrada a esta mesa técnica. Indicó el presidente en funciones, Jafet Cabrera, quien dirigió la primera reunión del bloque. El mecanismo que busca el trabajo íntegro de las instituciones de la administración pública se reunirá a cada 15 días. Pero si hay necesidad de atender un tema prioritario, en cualquier momento nos reuniremos para darles seguimiento, explicó Cabrera. En la primera sesión, los titulares de las instituciones mencionadas abordaron el fortalecimiento a las entidades de control y administración de justicia. Las principales acciones en materia de transparencia y lucha contra la corrupción por parte del gobierno y la elaboración de una matriz que permita dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.